¡Ay, qué bella! ¡Me encanta! ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Tienen que las llevan a su casa? ¡Ey! 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 ¡Qué tase la dura, ey! ¿Tú conoces el caso del violador serial? Vení conmigo. Tenía una orden de detención. Ya tenía la orden. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Seguí caminando! El sujeto volvió a desvestirse y ordenó a una de las víctimas a que se sentara sobre sus rodillas. Y a vos no te penetró. Aplante el pelo y párete la arreglada de izquierda. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Qué bella tenes? Veinte. No te va a pasar nada. Sáquate la ropa. Te acordé, Gustavo. Me intenta la voz de la policía por aire y por tierra de Marcelo Mario Sáquez. ¡Gracias! ¡Gracias!